Hemos estado conmemorando los 500 años, hemos hecho muchas actividades acá en Crespo y en particular la actividad central se desarrolló en Ramírez el domingo 29, el domingo pasado y bueno, fue espectacular, mucha gente durante todo el día porque hubo actividad para adultos, para niños, para jóvenes y hubo gente todo el día y se terminó con un culto a las 18 y 30 horas y ese culto ya se pasó por Canal 2 este martes 31 de octubre, justo es la fecha y se va a volver a pasar este jueves, es decir, mañana se va a volver a pasar también a las 21 horas por Canal 2 y después aprovechamos, aquellos que no lo han podido ver por alguna u otra razón el domingo a las 10 de la mañana por Canal 6 va a salir, así que estamos tratando de que toda la gente pueda ver y lo interesante de todo esto es que de todo el mundo la Federación Neuteriana Mundial le ha pedido a cuatro iglesias en el mundo de que filme todo esto en alta calidad para proyectarlo, para tenerlo y difundirlo a nivel mundial bueno, nuestra iglesia evangélica de Río de la Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay fue electa para toda América Latina, fue electa como iglesia y bueno, ahí hemos estado trabajando y ya está en las páginas de la Federación disponible, aquí dice que cualquier persona del mundo la puede ver con decirte que a escasas horas se elevó el día martes a internet, a Youtube y para hoy miércoles ya había más de 7.500 avistajes en la mañana, eran las 9 de la mañana es decir, la cantidad de gente que entró a ver esta celebración fue muy grande le hemos ganado a Estados Unidos por ejemplo, que son muchos más de millones de luteranos y ellos tenían a la misma hora 5.070 avistajes eso habla de que hay mucha gente que está pendiente de todo esto y que realmente los 500 años como conmemoración pegó fuerte en toda la gente del ámbito protestante bueno Darío, pero no se acaban las actividades acá con esta que fue muy importante sino que hay otras de alguna manera recordaciones o también celebraciones más adelante la de mañana, ¿en qué consiste? bueno, en realidad, digamos, lo de mañana es el culto que lo vamos a repetir en Canal 2 ahora estamos apuntando al día viernes, el día, perdón, el día domingo porque el día domingo en el cementerio de la aldea Jacobi se va a llevar a cabo la celebración por el día de todos los muertos que es el primero de noviembre siempre pero que acá en Crespo está la modalidad en el día de Jacobi de hacerlo el primer domingo que le sigue entonces, este domingo 5, a las 5 de la tarde, a las 17 horas nos vamos a convocar, iglesias evangélicas, nos convocamos en el cementerio de Jacobi y bueno, y va la gente, se lleva a su sillón, participa de esta celebración vamos a tener un grupo de canto, va a haber cantos en alemán, en castellano también va a haber un coro organizado para ese evento entonces, convocamos a toda la gente de todas las iglesias evangélicas que quieran acercarse, es a las 5 de la tarde, este domingo y en caso de lluvia, que suele suceder también lo pasamos para el otro domingo, que es domingo 12, también en el mismo horario esperemos poder hacerlo, no está anunciado lluvia así que esperamos a toda la gente que venga y que participe Bueno, aprovechemos para consultarle si hay otras novedades Bueno, estamos dentro del mes de la música así que vamos a tener distintas actividades en los cultos se van a ir desarrollando, digamos, conjuntos de música a lo largo de todo el mes, pero en especial el domingo 26 de noviembre vamos a hacer un evento grande porque van a estar interpretando distintas piezas musicales, todos los grupos musicales que tiene la iglesia evangélica de Río de la Plata de Crespo que son 5, porque ahora se le han sumado 2 grupos más tenemos un coro de niños que Andrea Gau lo está preparando y realmente está muy bien, y por el otro lado se ha incorporado ahora un grupo de canto en alemán también entonces hay para todos los gustos, para todas las edades entonces todos estos grupos el día 26 de noviembre van a estar cantando todos juntos donde vamos a hacer una celebración por el día de la música y eso probablemente lo vamos a hacer en el Salón Esperanza a las 20 horas ¿Gratis? Totalmente gratuito, claro, totalmente gratuito abierto a toda la comunidad para celebrar el día de la música o el mes de la música que para nosotros es muy importante la Ferigresía Católica de Santa Cecilia es la santa de la música y bueno, así que nosotros vamos a estar también acompañando este evento Bueno, muy completo la agenda ya volveremos a reunirnos para ver cómo se va sucediendo todo lo previsto porque tengo entendido que ustedes también tienen la feria Sí, el 8 exactamente, el miércoles de la semana que viene está la Feria del Usado que organiza Manos Solidarias eso arranca a las 8.30 de la mañana como siempre hasta las 12.30 donde la gente va a poder encontrar allí todo tipo de ropas, calzados a veces hay televisores, a veces hay camas, a veces hay heladeras hay de todo un poco entonces cada una de las personas puede ir, participar entrar a mirar y si le gusta algo lo compra entrada libre y gratuita por supuesto es este miércoles 8, no hoy sino el otro miércoles a las 8.30 horas en el Salón Esperanza Es la última del año Y es la última del año ya con eso se cierra el año en cuanto a Manos Solidarias ellas van a seguir trabajando hasta diciembre pero en cuanto a feria se termina con eso